Iniciando con una nueva serie en esta sección de curiosidades, porque ustedes lo pidieron. Ya pidieron Boku no Hero, pidieron Shingeki no Kyojin, se los traje y ahora les traigo Boruto. La nueva serie de Naruto que es como el GT de Dragon Ball, o algo así. Quien sabe, quizá termine igual, quizá termine mejor, quizá termine como Super, lo iremos averiguando pronto. Así que bueno, sin más, comencemos con las curiosidades de este capítulo número 1 de Boruto. Todo inicia con el final, se nos muestra una pelea entre aparentemente, los Naruto y Sasuke de esta generación, o las reencarnaciones en turno de cada hijo del sabio. Eso lo veremos conforme la serie y o manga avance hasta el punto de mostrarnos a estos dos en cada etapa, pero sí que se va muy adelantada. De hecho, este personaje enemigo podría ser un clon de Naruto y Sasuke, algo combinado, esas son unas de las teorías. Por el color de cabello de este personaje, rubio con negro, y tiene ambas actitudes aparentemente. De hecho, se dice aquí que Naruto murió, igual que en la primera serie inicia con un Hokage muriendo, solo que este no pudo proteger la aldea. Igualmente, este es el segundo personaje que logra devastar la aldea, pero a más nivel que el primer Pain. Esas marcas parecieran ser del tipo de maldición, pero dado que están en ambos deben tener una historia diferente. Un ojo rasgado, espada, y se pone la banda como un pañuelo cuando se pone serio. Todo muy el estilo a Zoro de One Piece, ese Zoro es genial, y no es cualquier banda, aparentemente es la banda de Sasuke, pues se vio que este era su maestro en la película. Igualmente, si esto es correcto, daría a entender que la espada que trae Boruto también es la de Sasuke. Un ojo cubierto escondido, normalmente tienen algunos poderes en la serie, posiblemente también el de Zoro sea el caso. Sin embargo, acá se muestra mucho más parecido al de Misaki Mei, ya que este ojo puede ver el aura, y hace que ambos ojos sean de distintos colores. En la serie de Noter, este ojo servía para ver el aura del cuerpo, y aquí también aparentemente es una función principal. O primeriza, este ojo es un nuevo tipo de ojo, diferente a los tres que se conocían ya de Naruto, Rinegan, Sharingan y Byakugan. En el opening se pueden apreciar algunos de la antigua generación de Naruto, pero solo vemos a los más importantes para los fans, y a la más odiada hasta por mí. Muerte a Sakura, que viva Kakashi, en todos los animes hay gente super, si entienden a qué me refiero. La viva imagen de Tsunade y Chizune en esta imagen con estos dos, Naruto y Shikamaru. Al menos Naruto no apuesta. Además, ya hay computadoras y pantallas, desde cuando existe eso Naruto, creo que alguna vez lo llegué a ver, en las primeras sagas. Si recuerdan alguna me pueden mencionar, creo que en la saga de Sabusa había una televisión, pero al menos a este Naruto no le tocó hacer todo a mano. Tiene computadora, pero entonces para qué tanto papel. Es como la generación actual, copiar y pegar de Wikipedia y Buenostareas.com. Antes eran libros y Golden Age. Digo, morir de aburrimiento. Espero que no se entienda la referencia. La parte metálica detrás de Boruto y el hijo de Shikamaru es cuadrada, después crece y se hace bastante rectangular. Nerotonic es una bebida refrescante, que deriva de algunas bebidas energéticas reales, y aparentemente próximamente será sacada al mercado. Y aunque su hijo odia a su padre, pues consume su producto. Qué buen hijo, apoya la economía familiar mínimamente. Eso de lanzar botes y caminar por Barandillas lo he visto en diferentes series, como Ranme y Medio. Y lo he hecho también yo, ambas cosas, entonces ya soy un ninja. Seguramente sí. En el callejón hay únicamente 5 cholos robando a ese niño. Sin embargo, más adelante se muestra que eran 6. O aparece uno de la nada y se los acaba de unir. ¿Hinata da miedo cuando se enoja? Sería la Hinata del mundo paralelo de Tobi. Ese sí daba miedo, pero iba directamente siempre a todo. Hasta cierto punto era mejor. Pero la misma Hinata nunca cae mal. Detrás de la hermana de Boruto no había nada. Y detrás de Boruto solo había libros. Y en la siguiente escena aparece un banco. Y detrás de la hermana un espejo. Arriba de los libros. Esa casa está embrujada. Seguro que fue el fantasma de Neji. ¿Qué rayos es eso? ¿Va a ser un familiar de Setsu? Ojo, en estas escenas. Aquí los niños estaban siendo atrapados por el maligno niño poseído en el tren. Y la puerta se cerró y no se puede abrir. Y Boruto falla cuando tira el Kunaya. La palanca del tren. Más adelante no hay ninguna palanca para poder mover el riel. En todo el camino. Y ese niño abre la puerta que no se podía abrir. Y aparece una palanca de riel de la nada. ¡Qué conveniente! Vemos algunos personajes antiguos. La niña Orochimaru. A la cual le quitaron la marca de maldición. Que le impedía engordar aparentemente. Hiruka. Notoriamente más grande. Kuno Hamaru se ve prometedor. El hijo perdido de Hakashi. O también puedes ser un fan de él. El hijo de Jojos. Una niña tímida. Y la hija de Sakura que me cayó mal apenas la conocí. Si hubiera sido Karin su madre me hubiera gustado más seguramente. Y seguramente no sería tan odiosa. La llegada de Boruto. A su primer día de clase se sigo la ley de Ryuko y Mako. En un pedazo de tren descarrilado. Subiendo la montaña y estrellándose y diciendo presente. Pero la de Kilaki le queda mejor el traje. Esta computadora es una clara parodia de Mako. Y aparentemente ya que el manga inicia con la pelea de Boruto y otro personaje. Eso es lo único que es fiel al manga. Porque parece que todo el inicio es relleno. Así es. Boruto continúa con la tradición del relleno. Y yo que dije que nunca me comería el relleno. Nunca me comí el relleno de Naruto. Pero ahora tendré que comerme el relleno de Boruto. Espero que sea más digerible. En cuanto a las diferencias. Es que el manga inicia desde que Boruto ya está en la academia. Inicia igual que como inició la película. Por lo demás se verá una adaptación. Algo similar a Dragon Ball Super cuando adaptó la película a capítulos. Así que esperemos a ver cómo se desarrolla todo esto. Parece que está de moda hacer eso con las series actualmente. Y bueno, estas fueron todas las curiosidades y análisis de este primer capítulo de Boruto. Si te ha gustado no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscribirte para más y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con Boruto. Y diferentes series más, Boku no Hero, Dragon Ball Super y demás. Y veamos qué más va saliendo. Así que nada, puedes dejarme tu comentario si quieres alguna otra serie. Y nada, un abrazo con cariño de Orochimaru y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.